en república dominicana todavía a esta altura de juego hay localidades hay campos hay lugares donde no existe la energía eléctrica que todavía no llega la energía eléctrica entonces por mi cabeza me pasó como pueden enviar energía eléctrica hacia puerto rico es más yo no voy a decir a puerto rico haití como van a enviar energía eléctrica haití cuando en república dominicana todavía hay lugares donde no existe la energía eléctrica donde no llega la energía bien señores el rapero bad bunny clama la protesta más grande en puerto rico y es el día de las elecciones generales ustedes saben que en puerto rico últimamente está ocurriendo una situación de una crisis energética verdad que sí pero además también una situación de crisis ya de manera generalizada entonces el día 5 de noviembre son las elecciones generales en puerto rico y es por eso que el artista bad bunny está clamando para la protesta más grande que se puede hacer en puerto rico y es ese mismo día el día de las elecciones generales el día de las elecciones generales él dice que él está de acuerdo con que se manifiesten las personas con que hagan protesta con que denuncien a través de las redes sociales pero que realmente la mejor protesta y la más fuerte es la que se puede hacer en puerto rico el día 5 de noviembre entonces que de paso déjame aprovechar para hablar de algo que que está relacionado a puerto rico y es por ejemplo la información de que presuntamente y voy a decir presuntamente porque eso lo he visto en las redes sociales de que supuestamente república dominicana estaría enviando energía eléctrica hacia puerto rico a través de un cable submarino cuando yo estuve mirando esa información porque se mira bien o sea se ve bien en las informaciones en las noticias de la forma en la que los expertos explican bueno si por un cable submarino un cable que está preparado para resistir etcétera 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 anyway pero por mi cabeza me estaba pasando algo que posiblemente tal vez a ustedes también le ha estado ocurriendo y es que por ejemplo como república dominicana va a enviarle energía eléctrica hacia puerto rico cuando realmente ni en república dominicana hay energía eléctrica o sea yo no yo dije pero espérate si en república dominicana hay apagones existen apagones de larga estanda e incluso en república dominicana todavía a esta altura de juego hay localidades hay campos hay lugares donde no existe la energía eléctrica que todavía no llega a la energía eléctrica entonces por mi cabeza me pasó cómo pueden enviar energía eléctrica hacia puerto rico es más yo no voy a decir a puerto rico haití cómo van a enviar energía eléctrica haití cuando en república dominicana todavía hay lugares donde no existe la energía eléctrica donde no llega la energía eléctrica y están ahí lo pueden investigar lo pueden buscar no sé no sé cómo si en república dominicana existen apagones cómo puede ser que van a darle energía eléctrica a puerto rico coño eso pero anyway pero a mí me pasó por la cabeza eso eso sí quiero comentarlo con ustedes vamos a entrar en contexto sobre lo que dice bat bonnie sobre la situación de puerto rico y dice lo siguiente bat bonnie clama la protesta más grande en puerto rico es el día de las elecciones generales dice la las las políticas afecta mi país es hora de votar dice bat bonnie en una entrevista que le hizo en el canal de youtube de tony pregunta el llamado bat bonnie hacia la protesta más grande será el día 5 de noviembre en puerto rico y sigo por aquí el artista urbano puertorriqueño bat bonnie dijo que la protesta más grande que organizará puerto rico a la hora es el próximo 5 de noviembre en el día de las elecciones generales en la que manifestará en contra de lo que han llevado a la isla a ese de calabro dice bat bonnie en esa entrevista si es bueno denunciar las cosas en las redes sociales es bueno salir a las calles a protestar dejarse sentir como pueblo dice bat bonnie pero yo creo que la protesta más grande es ir el día 5 de noviembre a votar contra la gente que nos ha llevado a este despingue me imagino que es una palabra utilizada por los boricuas verdad que sí a este despingue y crical sostuvo el artista en el podcast de tony pregunta seguimos por aquí leyendo lo que sale en el periódico de la república dominicana diario libre dice aquí ante ellos recomendó a todos los jóvenes mayores de 18 años acudir a la comisión estatal de elecciones o a cualquier oficina de la junta de inscripción permanente e inscribirse para votar en las próximas elecciones generales en la entrevista este también sostuvo que este lunes bat bonnie habló sobre la situación económica y política de puerto rico de su gusto musical es tanto de las canciones y discos que ha publicado así como también de otros artistas y de los problemas eléctricos que existe a cargo de la empresa privada luma energy entonces ahí yo vuelvo y hago otro pequeño paréntesis para o para hablar de lo que ya ya les había decido ya le había comentado en un principio cómo es que república dominicana enviará energía eléctrica a puerto rico cuando ni siquiera república dominicana puede sostener una energía eléctrica completamente al país entonces tiene déficit de energía eléctrica puerto rico pero también tiene déficit de energía eléctrica república dominicana entonces cómo puede ser que república dominicana va a enviarle energía eléctrica eso no eso yo no sé quién pensó eso aunque eso se ha estado pensando siempre bueno muchos países utilizan ese tipo de intercambio de energía están conectados según lo que estuve investigando eeuu con canadá etcétera etcétera pero que pero república dominicana enviar la energía eléctrica en eeuu no se va la energía eléctrica y cuando suele irse ya ustedes saben las razones de por qué se va no es porque no pagan no es por otra cosa es mayormente por alguna situación de por ejemplo de de sistema de las situaciones de naturales desastres naturales etcétera pero pero no se va por gusto o sea de que porque no pagó porque están cargando en eeuu no pasa eso pero en república dominicana se va la energía eléctrica se la llevan y no es por por dos horas ni por una hora casi siempre casi siempre es por mucho tiempo que la llevan se llevan la energía eléctrica entonces cómo puede ser cómo puede ser que república dominicana va a darle energía eléctrica a a puerto rico no creo ahora yo sí estoy de acuerdo con lo que dice bad bunny bad bunny dice bueno protesten denuncien utilicen las redes sociales y eso está eso está bueno si es bueno denunciar las cosas en las redes sociales es bueno salir a las calles y protestar también dejarse sentir como pueblo pero yo creo dice bad bunny que la protesta más grande es ir el día 5 de noviembre yo estoy de acuerdo también con lo que dice bad bunny en ese sentido o sea la protesta más grande que tú lo puedes hacer a los políticos infuncionales a los funcionarios infuncionales realmente es dándole un voto de castigo y cómo es el voto de castigo bueno votando en contra votando en contra porque si usted no ha hecho el trabajo bien yo creo que lo más correcto es pagarle es pagarle así ok esa es la protesta que se va a hacer si se va a hacer esa protesta pero cómo se va a hacer bueno votando en contra de los funcionarios infuncionales yo estoy de acuerdo con eso que dice bad bunny y ese mismo tipo de protestas se deben hacer en todos los países principalmente en república dominicana toda esa persona por ejemplo que le ofrecieron que iba a haber un cambio que iba a haber aquello que iba a pasar aquello que le ofrecieron villas y castillas para poner un ejemplo para afuera ok no hagan nada así aguanten callado pero el día de las elecciones para afuera pero ya hay que hay que ser un poquito más inteligente y hay que saber ya votar ya no se puede andar votando por un picapollo ni se puede andar votando por una fundita de arroz ya hay que despertar ya ya no es ni siquiera ni por palabra bonita porque tú sabes esa ideología de que no porque habla bonito o porque se ve bonito o bonita no no si no funciona si no funciona es para afuera es para afuera que va si no funciona sea quien sea entonces por otro lado entonces ese bad bunny estuvo hablando con en ese en ese podcast de tony pregunta y también repito que este muchacho bad bunny estuvo hablando sobre la situación económica y política de puerto rico a la misma vez también está hablando de sus gustos musicales tanto de las canciones y discos que ha publicado así como también hablando de otros artistas y del problema ya que ya le había comentado que es el problema energético que asume la empresa privada luma energy de puerto rico yo realmente no sé cómo es que puerto rico está en las situaciones en la que está no sé realmente qué es lo que está pasando en puerto rico pero si nosotros desde aquí nos unimos a cualquier situación que esté pasando puerto rico hay que decir que puerto rico cuando los dominicanos comenzaron a emigrar o a emigrar hacia uno de los países de los primeros países que porque los dominicanos comenzaron a migrar o a emigrar fue hacia puerto rico pero puerto rico y república dominicana tienen una historia bien bonita desde los inicios de puerto rico así como también desde los inicios de la república dominicana yo no sé pero yo pienso que yo pienso que lo que es puerto rico y cuba puerto rico cuba y república dominicana si hubiese si hubiese alguna forma de que pudiesen unir esas tres islas yo pienso porque que son que son que son que que son muy muy parecido todo parecido e incluso la comida la forma en la que se habla yo no sé yo estuve escuchando hace años estuve escuchando como que estuve escuchando como que una de las primeras mujeres que partió o que fue migrante en cuba fue una dominicana y de las primeras mujeres no yo no recuerdo bien pero estuve mirando algo así y que por ahí es que viene el gran parecido que existe entre los cubanos y los dominicanos en parece que de ahí es que viene la cosa la mezcla de la cultura de la raza de la sangre en fin y de igual manera también estuve mirando también la misma la misma historia sobre puerto rico de que cuando se comenzó a cuando se comenzó a proyectar a puerto rico cuando se comenzó a la industria de puerto rico y ese tipo de cosas que también quienes colocaron las primeras estaciones o algo así no recuerdo bien con esa actitud pero que fueron unos boricuas fueron unos puertorriqueños que estuvieron en república dominicana en los primeros en los inicios creo que de de las cargas de los de lo que tiene que ver con con la energía o algo así no recuerdo bien con esa actitud pero lo que a lo que quiero llegar con esto es que es que entre puerto rico república dominicana y cuba es demasiado es eso o sea nosotros nos unen nos une demasiado a la historia los inicios la cultura la comida el lenguaje o sea el idioma la forma bueno nosotros yo creo que yo creo que nosotros yo creo que nosotros la isla tres islas estuvieron desde un principio unida y después después cada cada pedazo para acá un pedazo para acá y el otro para acá pero creo que yo creo que nosotros somos todos lo mismo al final al final pienso yo sin sin faltarle respeto a ninguno de ni de los dominicanos ni los puertorriqueños pero pienso que que nosotros si en ese sentido nosotros somos somos lo mismo es la misma cosa para mí con todo respeto claro bueno entonces nada señores eso es lo que está diciendo bad bunny bad bunny estaba enviando el mensaje a la juventud de que se pongan que voten el día el día 5 de noviembre en puerto rico para que realmente esa protesta se haga con los votos que se haga con los votos y no específicamente como en las calles aunque él está de acuerdo que sí que se hay que hay que manifestarse en las calles y que al mismo tiempo también hay que denunciar las cosas que no están bien y que lo pueden hacer a través de las redes sociales pero que realmente la protesta más grande es el día 5 de noviembre en puerto rico votando en contra de los que presuntamente se han chingado la isla así que ya lo saben nos vemos en el siguiente vídeo recuerda suscribirte a francis radio show en todas las plataformas digitales francis radio show dale like activa la campanita para que no te pierdas los comentarios que aquí estaremos haciendo así que ya lo sabes nos vemos en el siguiente vídeo bye bye y